Voy a repetir nomás lo que dijo Andrés Manuel ayer en términos de la amnistía por aquello de que no hayan entendido y especialmente parece que Nuño no ha entendido el día de hoy tampoco. Amnistía no es impunidad. Amnistía no es impunidad. Y dice, haré todo lo que se tenga que hacer y crearemos un comité propio, casi ellos le llaman como Comisión de la Verdad, en donde se tendrá que sentar todos los que tengan que sentarte, especialistas, etcétera, para crear condiciones para llevar este país. De la guerra a la paz. Necesitamos pacificar al país, permíteme tantito, y repito, amnistía no es impunidad. Es empezar un proceso de reconciliación y un proceso que requiere encontrar el país para acabar con esta situación de guerra que tenemos, que nos ha dejado 208 mil muertos y que seguimos con esto y no parece que va a detenerse. La pregunta que no pudo contestar y no quiso contestar ayer Andrés Manuel es esta cosa que hoy nos explica Tatiana, que no se entiende bien, de una comisión de quién sabe qué en la que invitan hasta al Papa. ¿Qué va a hacer esa comisión, Tatiana? Te lo pregunto a ti. ¿Esa comisión va a perdonar a criminales? A criminales que han matado y que han asesinado. Es decir, en esa comisión van a decidir darle el perdón al Chapo Guzmán, darle el perdón a otros narcotraficantes, darle el perdón a secuestradores, darle el perdón en el terrible video que vimos el otro día de esta persona que masacró a unos policías municipales. Explícame, es una pregunta muy fácil, directa y concreta. Concreta. ¿Ahí los van a perdonar o de qué se va a tratar esa comisión? Vamos viendo aquí nomás y vamos a recordar un poco... Pero concreta la respuesta, por favor. Pues nomás déjame hablar, pues no me das chance. Vamos a ver, amnistía no es impunidad. Primera frase que te... Eso ya no lo dijiste. Así es, primera frase que te... Pero esta es una pregunta muy concreta. Déjame explicarte y te voy a decir, ¿sí? Nomás repasemos quiénes son los criminales que se encuentran o no dentro de la cárcel. Hay más criminales de altos... Si ya sepa, ¿dónde vas el rollo de que van a sacar a los... No, no vamos a sacar... A los criminales de bajos recursos. No, no, no. Eso, eso. A ver, no, no. Pero yo te hice una pregunta muy concreta. Pues déjame contestar. No, pero sin rollo, porque es muy fácil. Déjame contestar. Esa comisión va a perdonar a los narcotraficantes, a los secuestradores, a los extors. No es una comisión para perdonar a los narcotraficantes. Ok, entonces, ¿de qué va a ser? La gran pregunta sería si es una comisión para perdonar a los Videgaray, si es una comisión para... Por favor, pues déjame hablar. Por favor, no me has dejado hablar. No me has dejado hablar. Por cierto, hablando de eso, ayer vimos que el observador no le sabe a la escoba, pero sí al recogedor. Y se llevó el Vester Gordillo, a Manuel Bartlett, a Napo. Es decir, a ellos son a los que van a perdonar. A los que ya pusieron ahí son a los que van a perdonar. No, no, no. Me dejas... La respuesta, Tatiana. Ok, vamos a repetir otra vez y me regreso. La amnistía... La amnistía no es impunidad. Y vamos a nomás a entrar, y voy a entrar a este tema, de lo que está ahorita en la ley. Hay acuerdos, ahorita hubo una reforma penal en la cual, en el 2008, en la cual existen los acuerdos reparatorios. Y en estos acuerdos reparatorios está el caso de la famosa bodega de Anaya. La famosa bodega de Anaya ahorita, en esto se hace una reparación del daño, y entonces al hacerse la reparación del daño, ya no se tiene que... Esto es como una amnistía preanticipada. Entonces no estemos queriendo llevar las cosas a que Andrés Manuel va a perdonar o no va a perdonar a los criminales. Los criminales están en la cárcel, los que tienen que estar. Hay muchos que no deberían de estar, y si nos recordamos y nos vamos un poco a la historia, aquel video que se hizo de cuánta gente está en la cárcel de forma indebida, el presunto culpable, el video... Bueno, entonces, no nos queramos confundir, y creo que los criminales mayores están sueltos. Pero muy rápido, una respuesta tan sencilla le dio muchas vueltas. Aquí lo que queda claro es que sí los van a liberar, y por eso le dan tanta vuelta a una respuesta tan sencilla. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Está libre Videgaray, está libre la gaviota, están libres... Claro que sí, están libres los de Obedex, por favor, por favor, no. Ese es su recurso, cuando no saben qué responder, se van a eso. Están libres. Tatiana, nada más no te enojes, tranquilízate, y no se vayan a la respuesta esta, que es bastante chafita. No, no, no. Contéstame mejor, le diste vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. No van a liberar a ningún criminal. ¿Sí o no? Quien liberó al Chapo y quien ayudó a que el Chapo se fuera, fue Vicente Fox, quien ayudó al Chapo a que... O sea, no, 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 señor, no, señor. Un segundo a los dos. Jorge Caserta. Bueno, está rapidísimo, me da gusto, aunque no veo muy claro, pero en fin, que Tatiana por lo menos, aunque es otra vez el mismo problema, es Tatiana o es López Obrador, yo quisiera saber qué piensa López Obrador, pero si ya están de acuerdo con la Comisión de la Verdad, me encanta, qué bueno, bienvenidos a la... a una buena idea. Segundo, la bodega de Anaya, a ver, perdón, no hay ninguna acusación, por tanto no pueden amnistiarlo de nada porque no hay delito, no hay nada. Es puro cuento, uso faccioso por parte de la PGR. Andrés Manuel patina en este asunto de la seguridad. No es un tema que domine ni que le gusta, parece que ni quiere entender. Esta definición de amnistía no es impunidad, es una definición en negativo. No funciona, no define nada. El calor tiene otras definiciones, no es el no frío. Eso es lo que nos están diciendo. Sí hay un asunto delicado aquí. Como no puede definir la amnistía, tampoco define lo que es guerra, tampoco define lo que es paz. No tiene claridad, jamás lo oyes hablar de armamento, lo oyes hablar de inteligencia, lo oyes hablar de estrategia de seguridad, lo oyes hablar nada más de que vamos a terminar la guerra. No, señor, la guerra, lo dijo Margarita, claro, ayer a mí me parece que fue la que se definió más claramente, por sus antecedentes, porque es el tema que le corresponde. Es presencia del Estado mexicano. Cuando no está el Estado mexicano, cuando falta gobierno, es cuando surgen y se apoderan del terreno, del espacio público, los criminales. A mí sí creo que Andrés Manuel esperaba un poco más de definiciones en este sentido y sale con otra abstracción en la cual mete hasta el Papa. Tiene una fijación con los Papas terrible. En el 2005, se quejó en el 2006 de que los medios cubrían más la enfermedad del Papa, que se estaba muriendo, que a su campaña. Ahora lo va a traer para que le arregle este asunto del crimen. Otra diferencia, yo estoy de acuerdo en la corrupción. Tú hablas de corrupción en el sentido de Videgaray, del gobierno, la Casa Blanca, Odebrecht, el aeropuerto, lo que quieras. Ese es un asunto. El otro tema es la seguridad. Se trata no de liberar a Videgaray, sino al pozolero, a toda esa gente que ha hecho crímenes espantosos. Se va a sentar Andrés Manuel con él y con el Papa. ¿Y los va a amnistiar? Claro que no, claro que no, claro que no. Entonces definan que es amnistiar. Claro que no, claro que no se va. Tiene que ver cómo llevar al país a un proceso de paz. Y me regreso al tema de la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, yo creo que Andrés Manuel ha sido capaz y fue capaz de generar una seguridad mayor en la Ciudad de México cuando la gobernó. Y fue quien pudo poner y atacar el problema de dos vertientes. Desde la vertiente policíaca, si así le quisiéramos llamar, o de parte de inteligencia, como de la parte de empezar a atender los problemas de raíz. Y estamos hablando de programas sociales para poder bajar esta criminalidad menor, si así se le pudiera decir. Pues son robos, el delito del fuero común, así es. Y bajó los homicidios y que dijo muy claramente ayer, estaban en 600 o 800 homicidios y ahora los tenemos en 1084. Por otro lado tuvo y todos los días se sentaban a discutir y a ver dónde estaban sucediendo los robos, dónde estaban sucediendo los problemas mayores en el tema de seguridad. Y se estuvieron atacando y crearon toda una estrategia para poder bajar los índices de inseguridad que se generaron. ¿Por qué su propuesta es la amnistía? Son dos cosas paralelas. Tienes de alguna manera, tienes de alguna manera la parte que empiezas a trabajar con temas de seguridad y de inteligencia. Tienes la parte policíaca y tienes la parte propia de programas sociales. Y en donde empiezas a caminar para crear una situación que va bajando los problemas de seguridad. Y tienes en el otro punto, tenemos que llevar al país a una pacificación por diferentes vertientes. Y tenemos que salirnos de la guerra que dejó tanto Felipe Calderón como lo ha dejado ahorita. ¿Cómo le vamos a hacer con eso? Sí, a subrayar lo que dijo anoche Ricardo Anaya, que me parece que fue quizás la... Junto con el recogedor, ya te hice la flor anoche, te la vuelvo a hacer, gran frase de mí. Pero junto con esa, la mejor de la noche creo yo, fue cuando Ricardo Anaya le dice, a ver, siempre le dices una cosa distinta a cada uno de tus públicos. Nada más que hoy en la noche se te juntaron todos y no supiste qué decir. No se le iba el tiempo porque habla despacito, no se le iba el tiempo porque estaba cansado, se le iba el tiempo porque no quería decir nada. ¿Por qué no quería decir nada? Porque ahí tenía que quedar mal con alguien porque todo el país sí lo estaba viendo, no el periódico, el país, México. Me parece que eso es fundamental y lo vimos con toda claridad ayer.